¡Suscríbete al canal! 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 Sí, esos son los primeros que se ven. Es el que está cantando. Pero ese no hay. No lo hay. Ese no hay. No. Ahí está, lo es de ella. Mira. De dos años arriba. A veces me pareció que era él. ¿A qué? Sí. Y va con un botellón de agua. Me ha quedado muy bien con que estaba el sol. Sí. Este es el rojo. Es el rojo. De tus ríos y montañas. De mi cuerpo rico. 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 Un desgraciado. De mi cuerpo rico. Un desgraciado. Un desgraciado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no.